¿Cómo van, guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, perros. Y hoy, como vieron en el título, vamos a estar armando una especie de stream house, justamente ahí. Un setup en L, con la PC de 17 mil pesos, que está más viva que nunca. Y nada, armando un setup ahí, con mi amigo CDX. Bien, guachos, lo primero que tenemos que hacer es simplemente despejar la zona esta, porque donde está ese sillón va a ser donde ponga una mesita más para poner el setup. Así que nada, voy a traer ese sillón acá, a esta zona de acá, donde estoy yo, para que abra un poco el espacio. Así que nada, guachos, cámara rápida, un poco de música para aliviar esto. Como ven, guachos, ya moví el sillocito a la parte de la peluquería donde hay comedorcito. Acá en el setup quedó todo este espacio que están viendo, que voy a poner dos mesitas, bien flambuchis, y clavar el setup ahí. Algo así como tenía en mi antiguo setup, cuando yo vivía solo en mi antigua casa, que tenía el setup main para los streams y demás, y el PC secundario para cuando venía mi novia, para cuando venía Ciliacs, o para cuando simplemente este PC andaba renderizando video, en el otro ponerme a hacer algo, y simplemente para darle apoyo al canal. Ya hace varias semanas que tengo dos fibra ópticas, dos Wi-Fi, por si algún día se tila una, tener un respaldo y poder seguir subiendo videos, y a la vez hacer streams. Entonces nada, este es de 700 megas, y este es de 50 megas. Pero nada, me sirven por si algún día una de las dos anda mal. Son de distintas compañías, obviamente, para garantizar mi trabajo en YouTube. Quiero hacer lo mismo, pero con las computadoras. Es decir, tener dos PCs, por si algún día una de las dos falla, poder garantizar, como digo, el hecho de subir videos a mi canal. Porque como saben, subo videos todos los días a las 6 de la tarde. Así que suscribanse y activen la campanita. Y ahora nada, tengo pensado también activar el canal secundario, para subir recortes de stream, etc. Así que tener doble PC me va a venir muy bien. Y nada, revivir esa PC que la tengo hace bastante tiempo en mi casa, que no la usaba. Había armado un setup en un video en mi pieza, pero básicamente nadie la usaba, era el pedo. Y aparte era incómodo porque no tenía alguna silla, estaba en el piso. Nada, si no vieron ese video, se lo recomiendo mucho. Así que nada, vamos a armar acá una buena PC Gamer. Y nada, perritos. Miren quién va a ser el primero en probar el setup. Ya traje el monitor en una mochila. Porque como saben, me va a hacer falta un monitor, porque no tenemos monitor. Isilas trajo su monitor 250.000 Hz. Bueno perritos, algo así estaría quedando el setup nuevo. Ya le pusimos el Marbo y el G203, bien flama. ¿Qué opinas vos? En fin guachos, veteranos del canal se acordarán de esta sillita Gamer. Miren ese setup guachos. Miren esa toma boludo. Prestenle atención muy bien. Suscríbanse. Y ahora simplemente quedaría enchufar esto y ver si anda. Es hora de prender las máquinas. Que arruen los en el canal. Bueno, al parecer la PC de Siriax arrancó por ahí y la mía. Vamos a hacer el miniaturio. Siéntate el decision. Es como que algo así. ¿Me abro una caja o no? Amigo, ¿por qué tenés 1.600 pesos en el Steam boludo? Tenía una caja de 1.200 pesos. Sí. También como 3 de 604. Qué culia. Tiene una banda de caja, mirá. ¿Dónde lo instalaste? Vos lo tienes 2 discos esto. No me apareció para instalar. Ah, te vas preparando. Ahora te va a aparecer. Steam está descargando el content strike. Puede ver cómo va la descarga. Pone gestionar descarga. A ver en qué discos se me estará descargando la concha. A ver cuántos espacios tengo. Ah, tenés espacios. A ver, tenés 600 MB, 200 MB. 600 MB. Te alcanza una canción y un tema. Lo mismo. Una canción y un tema. Hasta ahora, guachos, vamos todos piolas. Pero tenemos un problema para jugar, tipo, online. Porque no olvidamos del cable Ethernet. El internet, el modem que estamos usando ahora para descargar el juego. O sea, el cable del internet que estamos usando ahora para descargar el juego es el de la PC mía. Pero en realidad no tenemos otro cable tan largo que vaya todo por arriba hasta el comedor donde está el modem para esta PC. Y deberíamos comprar uno. Pero la cuestión es que vale 6.000 pesos y son las 11 de la noche ya. O ver si encontramos una plaqueta de Wi-Fi. Le enseño a jugar. Ok, guachos. Vamos a ver qué onda. Mire vos las cartas. Ok. Bien. Bueno, te voy a tirar la más baja que tengo. Mira, pum, primera. ¿Qué? Truco. ¿Quiere otro truco? Quiero. Me ganan primero, no me importa. ¿Nada más? Está en fin, chavales. Estás rico, artiás. Amigo, vos me clas y yo corté. ¿Cómo puedes cartar? ¿Encima tiras? ¿Quiere que jugo profesionalmente? Amigo, alto cartón. ¿Y qué tenías vos para cantar? Me retruco. ¿Tienes un 1 de oro o un 12? ¡Ea! ¡Envido! Tengo 30, no sé si cantarte lo falta. ¿Quiere? ¡Falta envido! ¿Quiere? ¡33! ¡35! ¡Muy mentiroso! ¡Ea! ¿Abróte una caja, cabrón? ¿Se me gana una mano de truco? Sí. ¿Te abrió una caja? Sí. ¡Wow! Dale, dale, dale. Dale, repartí, cabrón. Así se corta, pa. Y se corta de nena. A ver. No, amigo, no puedo tener tanta mala suerte la con... Bueno, te voy a cantar un simple envido. Real envido. Falta envido. Quiero. ¿Quiere grabar más rápido o no? 33 meses. Son buenas. Truco. Quiero, yo truco. Quiero vale 4. Quiero. Y vale yo. No me importa, pa. No te hace falta ni jugar. Mirá esas cartas que me diste, boludo. ¿Y si te remacheteaste vos? Esto vamos a abrir, mirá. Abrítele caja, abrítele caja, abrítele caja. Uy, esta cabrazo. 134 pesos, man. A ver si me deja con los puntos. Uy, papá. Si toca un cuchillo yo quiero el 20% del precio. ¿Por qué? Y porque estás abriendo loco en mi internet. ¿No tiene sonido? No, si te bajes. Ah, qué culia. No. Abríte una clutch que te dan un esmeralda si sale el cuchillo. ¿Se abre una caja o no se abre una caja, papá? Pero tenés que bajar la música y dejar el sonido de interfaz. Abrí la clutch, cagón. ¿Cuál? ¿Le tiene marina y le doy pingüe? ¿Cuálquiera? Esa la veo linda. Mándale, mándale que me gusta. Pasó una violeta, pasó otra. ¡Oh! ¡No! ¡Qué poro, hombre! Evo, pues está linda igual esa. Está fachero, ¿verdad? Sí, igual está linda. Fuera jugada. A ver, ¿está minimal wear? Sí. ¡0, 0, 7, boludo! ¡Te da flama esa! ¡Oh, no! ¡Ay, qué jalil! ¡No, es una jalil del orto, boludo! ¡No se lo basta! ¿Sabes cómo anda CSS, guachos? En la PC de 17.000 pesos. Creo que me tienen unas 30 FPS. Por cierto, le cambié la placa madre en la PC porque si no, no andaba el Ethernet. ¡Ojo! ¡Mirá! ¿3 FPS o no? ¡Ea! ¡Adi vuelta los gráficos al máximo, amigo! ¡Vá a dejarle un toque los gráficos, chabón! ¡Está re at every! ¡Y me compré una PC de Apple! ¡Mesas atrás viajé a Brasil! ¡Y ahí te... En fin, guachos, estamos comiendo unas re... ¡Happies! Acá andamos por jugar juntitos. De a... Un C.A. y su wow. Parece que tuvieron un Cibre en casa, ¿se dan cuenta? A ver qué PC entra más rápido. Sí, para mí va a andar más... Porque lo que pasa es que ese está descargado. El CSGO está en una SSD. Y acá está en un HDD. En fin, chavales, estamos aquí haciendo un streamcito. Ayer, si no lo vieron, es porque no me sus... No están suscritos al canal. ¡Oh, se jodió un globo, Julián! En fin, estamos con los... Estamos con los pibes acá. Vamos a ver qué hacemos. Qué se juega. ¡Ea! Avísenle de... Alicadona que le voy a reventar la boca. Alicadona que le voy a reventar la boca.